y y logré encontrar campeón del mundo ya tenía rato que que no lo que no lo he grabado un vídeo oiga primo pues usted se me escondió lo andaba buscando en este en las cuadrillas de santa paula y hasta acá lo vine a encontrar no es así se le escondí que que me escondí a ver cuánta lleva campeón del mundo pues aquí adentro aquí adentro campeón del mundo entonces ya llevan en la 8 y este lo va a subir a a youtube como que es influencia soy influencia del alcohol y dale a usted para ver si ha puesto el puerco y que va a piscar aquí si no tiene vengase para caer no pues parece que andan en la chana ustedes ya sáquenlo ah no 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 no